Bueno, como sabéis, para que me coja la inspectora a ver si ve este vídeo, nunca he preparado las clases, ¿vale? Entonces yo estaba anoche mirando, instalé el programa, digo, a ver cómo va esto. Y hay un botoncito aquí que pone... ¿qué pone aquí? Esto, hay una figurilla ahí, le voy a dar a ver. Ah, no, no sale, así sale. Mira, esto es un diagrama de flujo, ¿vale? Uy, yo no le he puesto nombre. Está muy feo, le voy a poner nombre. Feliz Navidad. Uy, feliz Navidad. Ahora, bueno, un diagrama de flujo indica gráficamente cómo funciona el programa, ¿vale? Lo que viene ahí en una pastillita, porque tampoco es un óvalo, es el nombre, ¿vale? del programa. Y al final, en amarillo, está el final del programa. Y en medio está lo que hace. ¿Qué hace? Primero, pregunta cómo te llamas. Y la flechita azul dice que sale por pantalla, ¿vale? Luego tú le tienes que meter un dato que es el nombre, por eso la flechita va para adentro. Y luego, te muestra por pantalla, feliz Navidad, nombre. O sea que lo que es el código, las órdenes, escribir es la flechita para acá y leer es la flechita para acá. Escribir es escribir en la pantalla y leer es leer desde el teclado, ¿vale? Lo que tú escribes. Y luego te muestra por pantalla, es fácil, ¿no? Yo cuando aprendí a programar nos enseñaron estos diagramas de flujo antes. Porque es una forma gráfica de ver las cosas. No sé si lo veréis más claro o no, me lo tenéis que decir. Porque a lo mejor a vosotros nos sirve, a mí sí. Bueno, algoritmo, venga, vamos a suponer que tenéis que enseñar el ordenador, porque el ordenador no sabe. A sumar, ¿qué hacemos? Escribir. Me tiene que preguntar los números que quiero sumar. Introduce la primera cifra, ¿vale? Y ahora leo, ¿cómo le llamo al número primero? ¿Cómo le llamo? Nombre de la variable. Ahora, tengo que preguntar por el segundo número. Yo como estoy flojo hoy, segunda cifra. ¿Vale? Ahora no sé cómo hace esto. Ah, sí, asignar. ¿Hay aquí una...? ¿Qué, qué, qué? ¿Quién iba a hablar? Nadie. Sí, tenemos que calcular la suma. Hay una cosa aquí, que me acabo de fijar, que pone asignar. Le voy a dar, ¿vale? Ah, mira, variable expresión. Bueno, para el resultado, en una locura de creatividad le voy a llamar suma. Y ahora la flechita esta quiere decir que lo que yo calcule se va a meter en esa variable. ¿Qué voy a calcular? ¿Qué pongo aquí? Menos más. ¿Qué hay gente aquí que habla? Y ya para terminar... Le digo... El resultado es... No, no hace falta. Suma. Ya está. ¿Para qué me voy a comer más la carne? Uy, esto dice que no puede ser. Voy a ver si puede ser o no. Dice... ¡Ajú! No coinciden los tipos de datos. Ya lo hemos liado. ¿Ahora qué hago? Bueno, me lo voy a quitar de en medio, ¿vale? El problema. Ya abordaré el problema otra vez. Tres. Cuatro. Ya le enseño a suma. Y además me pregunta. Mira, vamos a hacerlo más educado. Para hacerlo más educado... Ya es educado. ¿Vale? La inteligencia artificial se programa así. No es tan difícil. Tú haces un bot. Un bot es un programa que habla. ¿Vale? Un robot. Pero virtual. Entonces tú lo primero que le dices es nada más empezar, según la hora que sea, di buenos días, buenas tardes y buenas noches. O buenas noches. Eso ya es un signo de inteligencia. ¿O no? Se saludan y dicen... Bueno, tú ya dices... Uy, este sabe qué hora es. Luego ya no es muy inteligente, pero por lo menos sabe sumar. Sabe más que mi perro. ¿O no? ¿Qué es la inteligencia? No sé. Esto es inteligente. ¿Sabe sumar? ¿Vale? Fácil. Venga. Ah, no, no, no. Espérate. Voy a ver el diagrama de flujo. Este es muy fácil porque es secuencia. Esta es una secuencia. Se van ejecutando unos pasos detrás de otros y es muy aburrido. Pues solo hace lo que le ordena, ¿vale? Ahora vamos a ver una selección que os va a gustar más. Ibai a flipar un poquito. ¿Creo yo? O igual, ¿no?